Aquel que te haga reír o llorar, o sentirte feliz, o gritar, o silbar la audiencia, ese es un showman, aquel que con una canción puede ser, y revivir la ilusión de tu ayer, escuchando su voz, ese es un showman, volver a sentir sueños de juventud, volverte a creer que a quien canta eres tú, evitar a un gran arco de luz, y pintar cada día un rayo de alegría, que con una canción puede ser, tres minutos más feliz, para usted, una vez y otra vez, en cada ciudad, aquel solamente, ese es un showman. Volver a sentir sueños de juventud, volverte a creer que a quien canta eres tú, y evitar a un gran arco de luz, y pintar cada día un rayo de alegría, aquel que con una canción puede ser, una vida más feliz, para usted, una vez y otra vez, y no sea un país, o sea un país, ese es un showman, un showman. ¡Aplausos! ¡Aplausos!